¿Qué es el proceso de diálogo competitivo? 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 A intervención, que nos ha ayudado en la mejora de la seguridad y, sobre todo, en las cláusulas de penalización. Creo que ha dado un punto importante que nos ayudará, una vez adjudicado el contrato, a tener un mejor control del servicio, algo que ahora nos resulta realmente complejo. A contratación por las observaciones y aportaciones que también ha hecho al documento, que también ayudarán a mejorarlo. Y, sobre todo, al IMI. Tanto al IMI a la parte técnica, a su implicación en el desarrollo, muchas veces en situaciones de las que venimos complejas con este contrato que tenemos. A su implicación, a su capacidad que han tenido de recuperar esas ganas de trabajar y ponerse al frente de un proyecto tan bonito y tan importante como esto. Y también a la gerencia, a Óscar Cerijo, aquí presente, que primero ha permitido ese cambio de puesta en trabajo del IMI, conseguir que la gente sume que técnicos que estaban un poco apartados o desmotivados se suman al carro. Y por eso sale un trabajo tan importante como este. Bueno, como este y como tantos otros que se están llevando por debajo, que requieren las áreas en todos los procesos que hayan algo que ver con la tecnología. Este proceso de diálogo competitivo y estos pliegos que van a salir adelante se incluyen dentro de los tres grandes bloques que componen la estrategia del Ayuntamiento en materias relacionadas con la innovación. Hay uno que es el de transformación de ciudad o lo que se viene llamando Smart City, que es un término que cada vez intentamos usar menos porque se ha usado ya demasiado, pero que viene a ser el más conocido. En el que estamos ahora en la actualización del plan estratégico, que es una capa transversal que interacciona y complementa a otros planes que ya existen y que le dan sentido a muchos de ellos, como dentro del plan EDUCI, por ejemplo. La segunda gran pata de la estrategia tecnológica es toda la relacionada con el desarrollo de la administración electrónica, que expresamente están fuera de estos pliegos, porque entendemos que el desarrollo y la implantación de la administración electrónica, más que tecnología, es sobre todo gestión del cambio, liderazgo y gestión de procesos. Por eso, lo lidera la secretaría con interrelación con el Instituto Municipal de Innovación, como no puede ser, con una asistencia técnica externa que está en relación de una hoja de ruta y con técnicos multidisciplinares de las áreas internas dentro del ayuntamiento, en un paso muy importante de administración electrónica, encaminada sobre todo a facilitar los trámites del ciudadano y a su relación con la administración. Y, por último, el último gran bloque es la propia recuperación del IMI en la que se engloban estos pliegos. En primer lugar, en todo el IMI se está trabajando en la recuperación del potencial técnico del IMI, en la recuperación de la soberanía informática, que realmente es un paso que ha requerido tanto el trabajo técnico como este de elaboración de pliegos, y, sobre todo, enfocar cada vez más el servicio que presta el IMI a dar servicio al propio funcionario y mejorar, por ende, el servicio que prestan los ciudadanos. Se ha iniciado un plan de renovación de equipos, ya se inició, que se prevé que, si todo va bien, a final de año se hayan cambiado prácticamente casi mil equipos de los 2.100 que hay, que quiero recordar que algunos de ellos tienen 14 años, son 21.3 de estos que prácticamente no funcionan ya en ningún sitio y que se requiere para poder hacer todo el aprovechamiento de la administración electrónica y de este servicio que queremos prestar a los ciudadanos. Y, finalmente, dentro de esta visión estratégica del IMI, lo que queremos pasar es de tener un simple proveedor informático con un macrocontrato a tener una nueva relación con partners estratégicos, más que una relación compra-venta, una relación propia de desarrollo y con valor añadido más allá del propio mercadeo, por así decirlo. Para esto, lo que queremos y exigimos, y ya lo incluimos en estos pliegos, es un mayor conocimiento y control del servicio. Queremos tener al IMI como diseñador de la estrategia informática del Ayuntamiento, siempre orientada, como he dicho, al servicio que se presta al funcionario en primera instancia y a sus requisitos de funcionamiento de servicio y, por extensión, al ciudadano. Y para esto, para conseguir estos pasos, es para lo que se han redactado estos pliegos TIC, pliegos de informática llamados, y además se ha hecho con el procedimiento de diálogo competitivo. ¿Y por qué se ha hecho siguiendo este procedimiento? Pues por unas causas justificadas y, sobre todo, porque nos otorga, en principio, más transparencia. Se saca la elaboración de los pliegos de un despacho, por así decirlo, en que alguien redacta un pliego bajo sus criterios o bajo los criterios que sean, y se sacan a la luz todo el proceso de elaboración. Son unos pliegos que se hacen con mucha más participación, tanto participación de los profesionales del sector que entran en todo este proceso de elaboración del pliego final. Se cuenta con expertos de otras administraciones. Por un lado, tenemos los profesionales que nos dan el último grito en innovación. Tenemos expertos de otras administraciones que conocen la administración y que dan una visión objetiva que no puede estar condicionada por ideas o por corrientes internas. Y, sobre todo, tenemos la participación de técnicos municipales, tanto técnicos informáticos como no informáticos, tanto los que van a gestionar la propia aplicación como los que van a usar las aplicaciones y los servicios. También nos garantiza que el diálogo competitivo obtener la mejor solución, tanto por la participación técnica y del mercado que he comentado antes, como por la velocidad en la que avanza la tecnología. Sabemos que la elaboración y adjudicación de pliegos es un proceso lento y necesitamos elaborarlos teniendo en cuenta cuál es la última tecnología e información real del periodo de vigencia y de obsolescencia de la misma. Luego, también garantiza, que es muy importante estos dos últimos puntos, la igualdad de trato entre licitadores por el seguimiento propio de las normas de este proceso, que hace que entre ellos conozcan las distintas sesiones de diálogo que han tenido. Son públicas. Y también recuperamos la confianza en la contratación pública. Este viene de un gran contrato, seguirá siendo un gran contrato, quizá uno de los más importantes del ayuntamiento, y además es un contrato vital y estratégico dentro del ayuntamiento. Y estamos iniciando un proceso de diálogo competitivo, que es un proceso más complejo, pero que también es un proceso que da muchas más garantías, tanto en la redacción como en la adjudicación final, porque nos obliga a una gestión exquisita de la información y del propio desarrollo. Con esto, como contaba antes, con esto como bloque importante y con los otros tres bloques que completan el global de la estrategia de innovación del Ayuntamiento de Palma, lo que buscamos es, aparte de transparencia y de facilitar las gestiones del ciudadano con el ayuntamiento y el servicio que presta el ayuntamiento al ciudadano, queremos en un futuro, esperamos no muy lejano, conseguir hacer una gestión distinta del ciudadano y mejorar la capacidad de gobierno, y sobre todo con unas herramientas globales, gracias a la tecnología, permitir de forma global, como he dicho, conseguir satisfacer las soluciones o las necesidades de los ciudadanos de forma individual, individualizada y concreta a cada uno. Y este, bueno, como he dicho, es un paso importante para conseguirlo, es un día feliz para el ayuntamiento, para los ciudadanos y sobre todo para la proyección que tiene Palma como ciudad, como destino inteligente que somos, y esperemos que la tramitación siga por buen camino y que la adjudicación sea pronto y sea una buena adjudicación. Y ahora, Óscar Cedijo, que es el gerente del Instituto Municipal y que ha sido un poco la guía que ha estado detrás de la elaboración de los pliegos, os pasaré a informar la estructura de los mismos, costes y un poco información algo más técnica, no a un nivel muy técnico, para que entendáis y tengáis esta información. Buenos días. En primer lugar, como gerente del IMI no puedo más que agradecer a todos los técnicos, a todo el personal del IMI su dedicación durante todos estos meses de duro trabajo en el que, además de colaborar activamente en la redacción de estos documentos y en la revisión de contrato, se han dedicado a muchas tareas silenciosas, como pueda ser asesorar a participación ciudadana en la contratación de la plataforma participativa, asesorar a la empresa funeraria, asesorar a la empresa municipal de formación, ayudar al SMAP, sacar la tarjeta de clubes que había prometido la región de la educación, un trabajo que es muy complejo con muy poca gente y que están muy implicados. Yo he de decir, en unos tiempos complejos, en el Ayuntamiento de Palma, que hemos vivido durante los últimos años de contratación y en algunos momentos complicados, he de decir públicamente el agradecimiento a la implicación, a la capacidad de trabajo, a la firma y a la documentación que los técnicos del IMI están teniendo en este proyecto. Un IMI que es, en el fondo, el corazón informático de la ciudad en un espacio invisible, que son las nuevas tecnologías y que es lo que nos viene, ese corazón a delatir para que el ciudadano pueda relacionarse con este Ayuntamiento a través de las redes, a través de las plataformas, a través de la administración electrónica, que, como bien decía el regidor, es no ya el futuro, sino el presente en el que estamos trabajando en paralelo. En este contrato, lo primero que hemos tenido que analizar es la realidad. Nadie se medica hasta que no reconoce su enfermedad. Tenemos una enfermedad por una mala gestión en un contrato que no se ha sabido gestionar adecuadamente, que se ha modificado de numerosas formas y que nos ha llevado a una situación muy compleja. Ya hace un par de legislaturas incluso con una modificación y que ha acabado en esa gestión integral de la informática municipal, que se entendía como un cajón desastre en el que, en teoría, cabía todo, pero que, en la práctica, pocas cosas parece que han cabido. Entre otras cosas, como decía el regidor, porque seguimos teniendo PCs de 14 años. Yo invitaría a cualquier ciudadano a pensar de cuándo es su ordenador que tiene en casa y si puede trabajar con un PC de 14 años. Los funcionarios están obligados a hacerlo. Pasamos, en definitiva, a ese cajón desastre en el que, en teoría, cabía todo y poca cosa había, a un sistema dividido en tres lotes. Eso nos va a permitir, desde el minuto cero, mejorar el nivel de control. Control de fondos públicos, control de contrato, es la clave de estos pliegos históricos. Son históricos nunca. El Ayuntamiento de Palma hizo un diálogo competitivo y pensamos, salvo que sea un error, que tampoco Baleares ha hecho nunca este sistema de contratación. Un lote 1 centrado en la atención al usuario y mantenimiento de puestos de trabajo. Un lote 2 para mantenimiento evolutivo y correctivo de las aplicaciones. Y un lote 3 para mantenimiento de los sistemas y el CPD, la máquina, el hardware. Mayor control y mayor claridad también, desde el minuto cero, en los precios. Esa tarifa plana, esa discusión, imagino que todos saben, tenemos judicializadas las relaciones económicas con The System por los precios. Queremos evitar esa situación. Desde el minuto cero dividimos también esas partidas económicas por los lotes. Lote 1, un presupuesto máximo de adjudicación de 1.250.000. Un lote 2, un máximo de 2.125.000. Y el lote 3, un máximo de 1.000.000. Y dentro de los propios plegos se escoge ya una división de cada lote explicando lo que va a licencia, lo que va a personal, lo que va a inversión. Es decir, empezamos a distinguir gasto de inversión de horas para evitar ese totum revolutum tan complejo de tarifa plana que había hasta ahora y que era absolutamente imposible de controlar con la regulación que teníamos. Algo que tiene que mejorarse ya porque al fin y al cabo son fondos públicos. Control y actualización que lo aplicamos también a la duración del contrato. Tres lotes, precio controlado, duración. La duración consideramos una barbaridad, un contrato a 10 años. En informática y en la vida en general 10 años es mucho tiempo, pero en informática 10 años es toda una vida. Si pensamos lo que no teníamos hace 10 años, no quiero citar a ninguna marca, pero difícilmente un smartphone estaba en nuestros bolsillos o trabajábamos con entornos abiertos. Pues eso es lo que se contrató. Y cuando haces una foto fija de contrato a 10 años prorrogables, en el fondo lo que estás es obligando al ayuntamiento a anclarse en una foto fija. Lo que hemos dicho es un contrato a tres años con una prórroga a uno más, un 3 más 1 de contrato. Eso eleva mucho el listón al IMI y al Ayuntamiento de Palma. Porque eso va a suponer que al primer año, año y medio de vigencia de este contrato, cuando ya hayamos hecho la transición y estemos trabajando adecuadamente, tendremos que empezar a redactar y a preparar los pliegos nuevos para evitar un procedimiento como este. Estamos capacitados técnicamente y tenemos la voluntad de estar siempre actualizados. Contrato a tres años para mantenernos actualizados y no hipotecarnos en soluciones del pasado. Para que se hagan una idea, el contrato anterior decía que la solución tecnológica móvil era una BlackBerry. Hoy por hoy creo que está más que superado. En tecnología también tenemos que hacer lo mismo. La visión que hoy tenemos de virtualizar el puesto de trabajo, de irnos a entornos en la nube, dentro de 10 años seguramente queda anticuado. Ahí en tres aún tenemos capacidad de margen. En cuanto a esos lotes, lo que sí tenemos claro es que todos los retos que tiene actualmente el Ayuntamiento de Palma, de Administración Electrónica, en el que se está trabajando seriamente en el marco normativo, regulación de procesos, desarrollo de nuevas aplicaciones para relacionarnos con el ciudadano, tienen ya derecho a hablar con nosotros a través de las redes. Tenemos que cumplimentar ya tratamientos tributarios, de multas, etcétera, etcétera, a través de aplicaciones. Todo eso es imposible si no hay un cambio sustancial y giramos radicalmente el concepto de prestación de servicio que tenemos actualmente. Y eso impacta especialmente en el lote 1 de la manera más visible. En el lote 1 de puesto de usuario hay un cambio también revolucionario. Abandonamos el concepto de usuario VIP, que es el que se manejaba hasta ahora, los niveles de usuario. Tenemos un usuario VIP que solían ser regidores, directores generales, cargos políticos en definitiva, otros usuarios administrativos. Y lo que hacemos es que para nosotros el usuario VIP en estos pliegos es el funcionario. Porque es el que cada día, hora tras hora, trabaja con las herramientas informáticas. El regidor aquí presente o el gerente, pues nuestro impacto está en reuniones, están en ruedas de prensa. El VIP es el funcionario. Por eso manejamos tres niveles de usuario. El funcionario administrativo, el técnico con un nivel cada vez más especializado en este ayuntamiento, en infraestructuras, en globalismo. Cada vez tenemos más técnicos con una cualificación muy especial que necesitan herramientas diferenciadas y especiales respecto a los demás. Y el perfil móvil, cada vez más necesario. Empezamos a detectar muchos puestos de trabajo que no pisan oficina, que están continuamente en la calle trabajando. Y lo que tenemos es que dotarlos de tables, de herramientas que ya existen. Soluciones, el ejército las utiliza, que no tienen reflejo, que son anticaída, que nos permiten un acceso a servidores conectados. Es decir, poner al día los tres perfiles de trabajadores de CORT en un contrato pensado para los trabajadores de CORT en la repercusión que dan al ciudadano y no para ningún político. Nos reservamos también el derecho, como no puede ser otra manera, a fijar acuerdos estratégicos que, como IMI, queramos hacer en la renovación de terminales o de equipos. Actualmente tenemos limitado de contrato el número de PCs máximos que podemos instalar, lo cual nos impide, por ejemplo, contratar adecuadamente. Esto es una locura impensable. Y por hoy, si el ayuntamiento quiere poder contratar, no tiene que tener un límite de PCs para poder hacerlo. Por lo tanto, nosotros decidimos y nosotros marcamos los acuerdos estratégicos. Establecemos también limitaciones temporales. Ningún PC, ninguna pantalla, ninguna impresora debe tener una vida útil más allá de cuatro años. Actualmente, como antes decíamos, tenemos 500 máquinas con más de 14 años y otras entre 300 y 400 de 10 a 14. Es una obsolescencia muy complicada para gestionar el día a día. Nos empiezan a fallar los programas. Tenemos instalado como norma general un Microsoft XP que ya no es operativo y es lo que está en contrato. Todo esto ha de finalizarse y debemos de mantener siempre actualizado el ayuntamiento para que el ciudadano pueda trabajar con él. Incluimos también cláusulas sociales, como no puede ser otra manera, de la instrucción elaborada por el ayuntamiento. Entre ellas, por ejemplo, la renovación de estos terminales ha de repercutir, cuando así pueda ser, tras el proceso de formateo, en donaciones y ayudarnos a combatir la brecha digital que tiene esta ciudad. Hemos hecho un pequeño plan piloto que ha prosperado adecuadamente con el área de educación, impactando en el barrio de Songobleo. Pensamos que si se roban 500 PCs, aproximadamente un porcentaje elevado de ellos, un 40 o un 60%, podrían alargar vida útil, no para el funcionamiento de la administración pública, pero sí para algunas tareas. Eso también tiene que estar, repercutir en el ciudadano parte de esa inversión pública. Analizamos también la opción y sacamos a diálogo competitivo. Este es un punto que se saca a diálogo en este lote 1, posiblemente el esencial, si vamos hacia un puesto de trabajo virtualizado. Es decir, en el que ya no existan CPUs, no existan máquinas, sino que trabajemos en la nube. Eso que es ya normal en muchas administraciones, en muchas empresas, empieza a ser norma general que nos permite en una hora actualizar 500 PCs del Ayuntamiento de Palma dándole un botón, haciéndolo todo a la vez. Aquí es ciencia ficción, entre otras cosas porque nuestras máquinas tienen 14 años. Eso estará en pliegos también, poder pegar ese gran salto de calidad que nos permitirá mejorar muchísimo también la seguridad. No quiero citar ni la tentación de los hackers, pero bueno, hace pocas semanas vivimos ataques en distintas administraciones. Los niveles de seguridad son mucho más fáciles de mantener cuando tienes todo centralizado en esos servidores compartidos y trabajo en red. En cuanto al lote 2, y con esto voy terminando, mantener las aplicaciones actuales del Ayuntamiento, actualizando las obsoletas y migrando lo que esté pendiente de migrar en este punto, hay un gran impacto en cuanto a la exigencia de documentación y de control. Las aplicaciones posiblemente hayan sido el gran agujero negro del contrato actual. Horas y horas y horas de desarrollo en una aplicación, a veces 80 horas en un día, de 24 horas, complejo de fundamentar en algunos casos que uno no sabía muy bien en qué vería. Establecemos necesidades que pasan en todos los contratos y que aquí no teníamos, de establecer una valoración inicial, planificación de hitos, calendarios, diseño funcional, plan de pruebas, entrega de documentales, es decir, todo un seguimiento de cada aplicación, es muy técnico, pero que cada aplicación que venga no suponga un año de programación, si se puede hacer en un mes, porque eso en el fondo lo que supone son 11 meses de sobrecoste, que a día de hoy no podemos demostrar, pero que en los pliegos nuevos sí que tienen que estar mucho más controlados. Lote 3, el último, mantenimiento de servidores y del CPD. En este caso sacamos a diálogo la opción de recuperar en territorio autonómico, en territorio insular, tener aquí la posibilidad de un CPD o seguir con máquinas que puedan estar fuera según los niveles de latencia. Tampoco abandonamos, si es una opción de optimización del servicio que queremos trabajar con otras administraciones, intentar impulsar con el impulso político de la Junta de Gobierno, si es posible la solución de un CPD conjunto interadministrativo con el Gobierno o con el Consejo de Mallorca. Estamos abiertos a una mayor interoperatividad con ellos, a una mayor relación con nuestras administraciones hermanas de Baleares y de Mallorca para optimizar al final costes y precios y tener soluciones conjuntas. Si todos necesitamos esos servidores, ¿por qué no podemos compartir espacios para desarrollarlo? Esto también forma parte del diálogo y escucharemos a los técnicos y a las empresas para buscar la mejor solución. En definitiva, con esto termina una transformación global e histórica, no solo en el objeto contractual, sino también en cómo se mide, en cómo se controla ese trabajo para poner en hora el reloj tecnológico del Ayuntamiento de Palma, para poner en hora el derecho que tienen los ciudadanos a relacionarse con nosotros a través de las tecnologías, un derecho que tiene que ser una realidad antes de que acabe este año. Ya para cerrar, solo quiero que os deis cuenta del recorrido que se ha hecho en estos dos años. Veníamos de…, entramos con unos pliegos lanzados parciales, unos pliegos parciales que cubrían solo parte de las necesidades del Ayuntamiento y ocupaban prácticamente todo el presupuesto, unos pliegos que se pararon y se ha hecho una gestión hasta llegar hoy a este documento de diálogo competitivo. Partíamos de una administración electrónica con pequeñas modificaciones y muy pocos avances y ahora estamos con un equipo técnico en una reacción del procedimiento que tenemos que llevar para conseguir llegar en poco más de un año, en octubre de 2018, a la administración electrónica o a todo lo que seamos capaces de llegar. Y teníamos una oficina Smart City que había hecho proyectos de playa web y que era nuestro referente a nivel incluso europeo con un muy buen proyecto que se está ampliando y se está aprovechando. Lo que hacía es tener un gran proyecto de ciudad de Espejo de Europa y un servicio a los ciudadanos a base de sello, papel y firma. Lo que nosotros hacemos en esta legislatura es seguir impulsando la Smart Office, seguir ampliando la red Wi-Fi de Palma que es la que nos da presencia, seguimos desarrollando movilidad inteligente dentro del proyecto Civitas y el PEMUS, seguimos con proyectos de eficiencia eléctrica desde urbanismo con telegestión de proyectos de alumbrado, en EMAIA con proyectos de lectura a distancia, pero sobre todo lo que queremos es potenciar la capacidad o mejorar el servicio que tenemos, que a día de hoy es parte del que se presta al ciudadano en base de papel y sobre todo por las carencias tecnológicas. Si seguimos siendo punteros en proyectos de ciudad innovadora y además somos capaces de prestar servicios a ayuntamientos buenos, sobre todo reducir la distancia entre el mejor de nuestros servicios y el peor de nuestros servicios, creo que habremos conseguido sentar las bases para conseguir que este ayuntamiento sea un ayuntamiento realmente moderno y capaz de prestar servicios a la ciudadanía moderna que tenemos, que es una ciudadanía online que va a golpe de tecnología y al ritmo de la tecnología. Gracias. 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 Gracias.